¿Qué es el técnico interino? Hay que esperar también, ahí el culpable es Tulio Gómez que desmanteló el equipo, que fueron cinco jugadores como Carrascal, Santiago, Jesus y no otros jugadores de nivel para reforzar el equipo como se debería. Yo creo que no, ha sido un técnico que no ha sido capaz de definir una alineación permanente que el equipo se acople y pueda superar, tiene jugadores, tiene como, no es un gran equipo porque América está en situaciones diferentes, pero yo creo que al técnico le ha faltado eso, continuidad en la nómina principal que tiene que enfrentar todos los partidos. Aunque las cosas no se han dado, va mejorando, entonces yo creo que hay que darle la oportunidad. Osorio, el partido de Millonarios lo planteó bien, el Clásico me parece que lo planteó bien también y repartieron puntos, yo a Osorio no lo sacaría todavía. Yo llegué hoy con la expectativa de ver qué pasaba, a mí me gustó el equipo hoy, al menos se le vio más dinámica, se le vio más como equipo, yo le daría tiempo, unos dos partidos, pero para mí si debe seguir Osorio, hoy ya le vi más cosas. Para nosotros no debe seguir, debe ser sensato como todo un señor que es y dar un paso al costado, esas improvisaciones, la hinchada que tanto ama este equipo no la merece, no la aguanta más, que se vaya Osorio. Yo considero que sí debe seguir, es un proceso, nosotros por supuesto queremos resultados más rápido, el equipo todavía no juega bien, pero los últimos partidos, el primer tiempo contra Santa Fe, ese partido que hicimos con Millonarios, y el de hoy pues son partidos regulares, no son malos, porque es que los otros partidos eran perversos, estos al menos ya se le está viendo al equipo algo, pero todavía no nos llena, pero Osorio sí tiene que seguir. El América es un equipo de media tabla hacia arriba, lastimosamente la directiva, el técnico lo tiene de media tabla hacia abajo, jugadores hay buenos, hay con qué, lo que pasa es que no hay cómo dirigen. Pues con esos resultados ya se tiene que ir, o sea, no estás rindiendo para nada y esas rotaciones aquí no nos sirven, pues hoy no hizo tantos cambios, nada de rotaciones, pero pues no fuimos ganados, fue un empate también, el segundo tiempo muy malo también, nada que ver con el primero, la verdad yo creo que ya se tiene que ir ya dándonos resultados, tú tienes que darnos resultados, si no, ya va a parar. Gracias.